No puede estar ahí Lateral, derecha, atrás Lateral, izquierda, adelante Lateral, izquierda, atrás Frontal, derecha, ahí nomás Lateral, izquierda, atrás Frontal, izquierda Lateral, derecha, atrás Lateral, izquierda, adelante Frontal, derecha Y última Lateral, izquierda, atrás Esa es Vamos, Rogero Lateral, derecha, atrás Lateral, derecha, adelante Lateral, derecha Lateral, derecha Eso es Concentración, viejo Lateral, derecha, adelante Eso es Vuelve Lateral, izquierda, adelante Eso es Vamos, ven Frontal, izquierda Eso es Vamos, sigue Frontal, izquierda Ah, señor Ay, ay, ay Vamos, sigue Frontal, derecha Vamos Lateral, izquierda, atrás Lateral, derecha, atrás Y termina Vamos, Marco Listo, la seña La seña mía No interesa Es la concentración La ubicación ¿Dónde tienen que estar? Lateral, izquierda, atrás Vamos Lateral, derecha, adelante Frontal, derecha Eso es Vamos, sigue Vamos Vamos Volta, izquierda Eso es Siga Lateral, derecha, adelante Con la voz Exactamente Lateral, izquierda, atrás Eso es Siga Lateral, izquierda, adelante Muy bien Vamos Dos más Frontal, derecha Última Frontal, izquierda Listo Terminado ya por hoy